Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz porque ya llegó por fin la hora del desayuno. No sé a qué hora se vaya a subir el video o a qué hora lo vayan a ver ustedes, pero bueno, nosotros aquí vamos a empezar a desayunar y qué mejor para hacerlo que con un delicioso pan francés. Para este pan francés nosotros vamos a utilizar la receta de pan de molde o pan de caja que ya tenemos en el canal, por ahí se las voy a dejar marcadas o también en la descripción del video para que puedan hacerlo, pero no se espanten, pueden utilizar también cualquier pan que hayan comprado en la tiendita o en el supermercado, no hay ningún problema, sin embargo queda muchísimo más rico si utilizamos el pan de molde que nosotros tenemos aquí, así que vayan a verlo. Y pues sin más que agregar, si quieres aprender cómo hacer este pan francés perfecto quédate a ver el video. Lo primero que debemos hacer es empezar a cortar nuestro bellísimo pan de caja. Serán rebanadas de aproximadamente dos dedos de grosor. Este pan yo lo dejé secar en la mesa solo cubierto con un trapo seco por dos días. El deshidratar un poco el pan nos ayudará a que no se deshaga cuando lo metamos en la mezcla. Para preparar la mezcla necesitaremos 150 gramos de huevo o tres piezas, una pizca de sal, una cucharada y media de azúcar o 25 gramos, canela al gusto y lo comenzaremos a batir con un batidor globo, tiene que quedar bien mezclado. Después agregaremos media cucharadita o 5 gramos de esencia de vainilla y comenzaremos a mezclar mientras vamos agregando una taza de leche o 235 gramos de leche. Terminaremos de incorporar todo y ya está listo. Llegó la hora de remojar el pan y aquí el tiempo es muy importante. Le daremos un máximo de 30 segundos por lado. Entonces lo colocamos. Esperamos 30 segundos. Le damos la vuelta y esperaremos otros 30 segundos más. Lo retiraremos y haremos lo mismo con todas las rebanadas. Una vez remojadas todas las rebanadas esperaremos 5 minutos para que el pan absorba bien el líquido y no se deshaga a la hora de moverlo. Para cocinar el pan precalentaremos la sartén a fuego medio bajo y le untaremos un poquito de mantequilla. Colocaremos el pan y lo dejaremos cocinar por un aproximado de 4 minutos o hasta que se dore como a ti te gusta. Justo antes de voltearlo le colocaremos un poquito de azúcar más cavado. Esto le dará una capa crujiente cuando esté listo. Lo volteamos y lo cocinaremos otros 4 minutos más. Una vez que se haya dorado lo volveremos a voltear. No sé si se note muy bien en la cámara pero tiene una costra caramelizada que llenará de textura el pan. Simplemente limpiaremos la sartén con una servilleta y repetiremos el proceso con todas las rebanadas. Para emplatar tenemos dos opciones. Primero preparo azúcar con canela una cucharada de azúcar más cavado más media cucharada de canela en polvo los mezclas y listo. Llevamos el pan al plato y le vamos a espolvorear esta azúcar canelosa. También podemos aplicar la clásica. Ponemos nuestros panes en el plato y le vamos a agregar suficiente miel de maple. Cualquiera de las dos formas que hayas elegido te darán un pan francés súper sensual. Y como siempre el momento más esperado es hora de probarlo. está buenísimo de verdad ya tenía muchísima hambre pero es que realmente esto está muy bueno. Está cremosito en el centro está bastante húmedo y el azúcar que le pusimos cuando lo estábamos tostando le da esa capa crujiente. Realmente se siente cuando lo estás mordiendo están increíbles. De verdad tienes que animarte a prepararlos porque están exquisitos. A pesar de ser una receta súper rápida y súper fácil de hacer son extremadamente deliciosos y adictivos. Hay veces que me agarran rachas y los preparo todos los días. Espero que el video te haya gustado. Si es así dale like. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si quieres que se sigan subiendo videos ayúdame compartiendo el video con todas las personas para así hacer crecer la comunidad. Recuerda que también puedes hacerme tus peticiones de recetas así me ayudarás mucho a seguir subiendo contenido de calidad. Besos y abrazos para todos.